... experiencia y conocimiento, valores que distinguen a la tercera edad, gente grande, experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida, gente grande, bienvenidos. Cuando se hace uno viejo, le gusta más releer que leer. Pío Baroja Sí, verdad, como que nos da la nostalgia y bueno, pues releer es recordar, revivir, así que definitivamente esto es muy cierto. Qué bueno que nos acompaña, bienvenido, soy Alejandra Morales y el día de hoy le tenemos preparado un programa muy bueno, muy interesante, estaremos hablando de un tema muy importante y tenemos un invitado que nos acompaña para hacer una atenta invitación, válgame la redundancia, va a hacer la invitación a ustedes y él es invitado de nosotros y bueno, va a platicarnos de cómo poder llegar a esa tercera edad digna, feliz, con éxito. Es una fórmula, le podemos decir, bueno, ojalá y si podamos comentar que es una fórmula, es un decálogo de cómo llegar precisamente a adulto mayor. Así que quédese con nosotros, cómo llegar a esta etapa de la vida que es muy importante, aprovecharla, disfrutarla, pues realmente quererla, porque a veces como que cuando vamos haciendo esos cambios de vida y cuando llegamos a los 60, algunos pues incluso no han terminado de entender que es parte de la vida y que hay algunas cosas que van cambiando y otras que debemos de descubrir. Así que quédese con nosotros, el día de hoy estará el doctor Julián Villarreal, él es psicólogo y maestro en desarrollo humano y vamos a platicar de este decálogo para llegar a viejo. Quédese con nosotros, acompáñenos, estamos en vivo, usted puede marcar al 2020-8865, es el teléfono que tenemos aquí en el estudio, puede hacer sus preguntas, sus comentarios, quédese con nosotros en este espacio. Y para dar inicio, fíjese que la doctora Rosy Parga nos acompaña cada semana con una cápsula muy interesante, ella es gerontóloga médica y ella dice que envejecer sano sí se puede, nada más que hay que saber hacerlo y ella precisamente nos da los consejitos para llegar a esa etapa de una muy buena salud, con óptima salud. Quédese con nosotros, damos inicio, esto es Gente Grande. Hola, soy la doctora Rosy Parga de Envejece Sano, el tema de hoy es deshidratación. El adulto mayor tiene un porcentaje de agua corporal menor y el reflejo de la sede está disminuido, estas son causas de que más fácil se deshidrate. ¿Qué va a sentir el adulto mayor? Va a sentir boca seca, nosotros podemos observar la boca seca, en la orina va a estar más oscura, más concentrada, podemos tener taquicardia, fatiga, cansancio, un síntoma muy importante es el mareo, porque al no tener agua baja la presión y esto pues es indicativo también de factores de riesgo como caídas. ¿Qué debemos hacer para evitar la deshidratación? Tener una rutina de toma de agua, si tomamos cada dos horas un vaso de agua, esto va a disminuir este factor que es la deshidratación. En las mañanas, en ayuno, podemos tomar un vaso de agua y esto nos va a ayudar también a la motilidad intestinal, a evitar el estreñimiento. Antes de cada comida, podemos tomar también un vaso de agua, pero despacito, pequeños sorbos para no llenarnos tanto. Hay diferentes tipos de deshidratación, leve, moderada y severa. Cualquier tipo de deshidratación, el tratamiento lo debe de hacer un médico. Es muy importante porque la deshidratación es algo grave que nos puede llevar a la muerte. Entonces, espero que hayan servido estas recomendaciones. Esto es Envejecesano, si se puede, soy la doctora Rosy Parga. Ahí está la participación de la doctora Rosy Parga, que es nuestra colaboradora en este espacio. Ella nos da estos consejitos que realmente nos ayudan a buscar ese envejecimiento exitoso que se promueve aquí en Gente Grande. Gracias a la doctora Rosy. Y bueno, pues ya está con nosotros el doctor Julián Villarreal. Él es psicólogo y maestro en desarrollo humano. Hoy vamos a hablar de este decálogo para llegar a viejo. Doctor, bienvenido. Gracias, muy amable por tu invitación y encantado de platicar de esto. Pongo como punto de partida una experiencia que tuve recientemente con un amigo un poquito mayor que yo, que ya es mucho decir. Él me decía que tiene completamente borrada de su esquema la palabra vejez. Yo confieso que no. Yo creo que lo que mejor podemos hacer por nosotros es vivir nuestro envejecimiento como un proceso que no se inicia a los 60 años. Por Dios que no. Yo creo que si nos amistamos con nuestra vejez desde mucho antes en nuestro ciclo evolutivo, vamos a vivir mucho mejor. Lo mismo puedo decir sobre la muerte. La muerte nos acompaña desde que tenemos vida. Desde que empezamos a vivir, también empezamos a envejecer. No es malo ser viejo. Al contrario, me parece que es un privilegio. Doctor, a mí me llamó mucho la atención porque usted le pone decálogo para llegar a viejo. Hay gente que no le gusta la palabra viejo. Incluso lo toma como despectivo. ¿Qué podemos decir antes? Un carro viejo es un carro que ya no sirve, que es un estorbo. Ya vemos viejos que nos convertimos también en estorbos en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestras parejas, porque no aprendimos a envejecer adecuadamente. La doctora Zarevsky, que es a la que te refiero, ella es la autora de este decálogo, no es mío. Bueno, fuera que hubiera sido mío. Lo tomo de ella porque parece ser que nos da algunas pautas como para aprender a envejecer. Como un postulado muy general, es como aprender a trascender el propio narcisismo. ¿A qué me refiero? Esa característica nuestra que nos acompaña cuando somos niños, porque si no somos narcisistas y pensamos que somos algo así como el ombligo del mundo, no sobrevivimos. Sin embargo, a veces se nos queda pegada la tecla ahí y llegamos a los 60 años todavía, o más, pensándonos en esa misma forma. Hay varias ideas de Zarevsky que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, dice que si aspiramos a ser longevos, necesitamos reconciliarnos con la idea de que envejecemos. Y conste que no es por ti, es por todas las personas que nos escuchan. Estamos envejeciendo día con día. Pero a veces nos peleamos porque equiparamos lo viejo con lo inservible, con lo que ya no funciona. Entonces, no hay que tenerle miedo a esa palabra. No, al contrario. Vamos a amistarnos con ella. Lo mismo que propongo que nos amistemos con nuestra muerte, porque ahí está y nos acompaña día con día. Perfecto. Entonces, vamos a tomar esta palabra de la mejor forma. ¿Y este decálogo nos va a ayudar? Yo creo que sí. Una segunda propuesta de la doctora Zarevsky nos dice que no perdamos la capacidad que tenemos de ser lúcidos a tiempo. Muy bien. Dice que si aspiramos a llegar a ser viejos sabios, necesitamos primero aprender a ser sabios. Claro. Y tú sabes, Ale, que la sabiduría va mucho más allá de lo que es el saber. Los libros no nos la proporcionan. Y además, bueno, lo único que da sabiduría es el tiempo, ¿verdad? Yo creo que bien aprovechado, sí. Perfecto. Porque hay muchas personas que llegan a viejas y a viejos, pero no han adquirido. Hay que comparar, fíjate, el tema de la sabiduría más que con el saber, con el sabor. Muy bien. Con el gusto por la vida. Perfecto. Cito a Eric Fromm que decía una frase que a mí se me quedó muy grabada, refiriéndose a la mujer, como casi cualquier mujer puede dar leche a sus hijos, pero muy pocas saben dar miel. Bueno, pues esa miel es el equivalente de la sabiduría del gusto por la vida. Vivir es un gusto dependiendo cómo lo vivamos. Aquí nos plantea varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, flexibilizarnos para el cambio. Muy bien. Si tenemos un cuerpo rígido, aquí voy a citar a mi esposa que es prácticamente de yoga, muy frecuente. Su cuerpecito está envejeciendo igual que el mío, pero ella se mantiene activa y flexibilizando su cuerpo. Y eso contribuye mucho también a que nuestras ideas no se queden anquilosadas, petrificadas. Flexibles, es decir, saber, no sé, aceptar ciertas cosas cuando, durante mucho tiempo no las hemos aceptado, etcétera. Así es. Fíjate, Allen, ponen metáforas muy interesantes. Toma una rama seca de un árbol y trata de doblarla, se quiebra. Claro. La rama seca se quiebra, pero toma una rama de un árbol tierno, lo doblas, perdón, si lo fuerzas, se dobla, pero recupera su forma original. Claro. Nosotros tenemos flexibilidad. Claro que no es la misma flexibilidad a los 15 años que a los 76 que yo ya viví. Sin embargo, no me voy a quedar estancado en lo que no puedo, en lo que ya no está, sino más bien voy a poner mi enfoque en lo que sí está. Abrirme a esa experiencia puede ser muy útil para envejecer dignamente. La flexibilidad no solamente es corporal, sino también mental. Muy buena. En un cuerpo flexible vas a encontrar generalmente como equivalente a una mente flexible. Excelente. Y al revés también. Muy bien. Yo no pondría nunca como condición, porque hay personitas que pueden estar, por ejemplo, en una silla de ruedas, quizás su cuerpecito ya no les permita mucha flexibilidad, pero eso no quiere decir que puedan abandonar o que tengan que abandonar la flexibilidad en el pensamiento. Aprender cosas nuevas. Muy bien. Al cerebro le gusta aprender, Ale. Perfecto. No nos quepa la menor duda. Entonces, habrá que utilizar esa flexibilidad. Aparte, tenemos esa capacidad, ¿no? Así nacemos. La plasticidad cerebral le llaman ya en las neurociencias. Eso es un dato científico, no es una ocurrencia de cualquiera. No, no, no. Entonces, tenemos esa capacidad, tenemos esa oportunidad de ser flexibles, tanto mental como incluso internamente. También podemos ser flexibles físicamente. Entonces, habrá que practicarlo. Este es uno de los puntos del decálogo, ¿verdad? Pero, doctor, me están indicando un corte promocional. Tenemos que irnos con este corte después de esto. Seguimos hablando de este decálogo que está, bueno, que viene de un libro de una doctora, que el doctor lo tomó. Ahorita vamos a presentar el libro para que usted lo conozca. Y seguimos hablando. Tiene preguntas, tiene dudas con respecto al tema 2028-865 es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Usted puede marcar, estamos en vivo y el doctor con todo gusto va a responder a esas preguntas. Continuamos. Bueno, pues seguimos, continuamos con más de este espacio de gente grande. Y aquí tengo precisamente enfrente de mí el libro del que está basado este decálogo que nos presenta el doctor Julián Villarreal. Él está, bueno, ofreciendo este decálogo para llegar a viejo. Y es un libro muy interesante. Se llama Padre de mis hijos. Déjenme, se me fue el nombre. Padre de mis hijos. Padre de mis padres. Interrogativo. Padre de mis padres. Ahora voy a ser padre de mis padres. Es que se está invirtiendo esta situación. En realidad está habiendo mucha gente de mediana edad que está cuidando papás. Entonces, bueno, entramos en esa situación de cómo llegar precisamente a aligerar esa carga, ¿no, doctor? Así es. A eso le ha llamado la doctora Zarevsky, la generación Sandwich. Porque yo no puedo, vamos, personas como tú, por ejemplo, de tener que duras todavía que atender. Sí. Tienes también padres que cuidar, cada uno en diferente modo. Ahí lo que nos propone es que no se pierda nunca el rol de hijo frente a mi padre. Perfecto. Yo voy a ser siempre hijo de mi padre y mi padre va a ser siempre mi padre. No es mi caso porque mis papás y mi mamá ya murieron hace muchos años. Sí, claro. Pero quienes los tienen, tendríamos que respetarles. Nos dice con mucho cuidado y con mucho respeto que no tomemos decisiones brincándolos, brincando por encima de ellos. Vamos respetándolos, viéndolos como están en esa etapa de su desarrollo. Pero al adulto mayor le toca una parte, ¿no, doctor? Muy importante. Que es esta precisamente que nos da el decálogo. Fíjate, un punto que me encanta está, por ejemplo, en el de mantenerse activo con proyectos realizables de acuerdo con mis facultades. Hay muchas cosas que yo en mi edad ya no puedo hacer, pero yo no puedo quedarme sentado en lo que no puedo hacer. Claro que tengo que respetarlo para no arriesgarme, pero quiero conectarme con lo que todavía sí puedo hacer. Hay muchas cosas que yo, Julián Villarreal, hago en mi casa en términos de mantenimiento, de pintura, de reparaciones eléctricas menores, de trabajos manuales que me mantienen y me hacen sentir útil. Claro. Construir una mejor relación con mi esposa y con mis hijos y con mis nietos, pues es muy importante para que ellos también me vean. Y ¿sabes qué, Ale? Para que también, como ellos me ven envejecer a mí, ellos aprenden a envejecer sin amargura, sin resentimiento. Chin, ya estoy viejo. Definitivamente, sin esa actitud que no me deja disfrutar y aprovechar al máximo esta etapa de la vida. Y bueno, se están comunicando, doctor, le agradezco mucho a quienes están hablando por teléfono. Les recuerdo el 2028-865 es el número que tenemos aquí en el estudio, si usted quiere participar. Gracias a Cristina de Cumbres, dice ella, me gusta el yoga, pero ¿cómo pago? Soy una persona de pocos recursos, dígame alguna solución. Bueno, hay muchas instituciones que dan clases de yoga a muy bajo costo. Lo importante será saber dónde vive usted y buscar uno de esos centros cercanos a su domicilio, el DIF estatal, los departamentos del DIF que atienden a los adultos mayores, los centros de seguridad social también practican yoga a muy bajo costo, el INAPAM también tiene clases de yoga. Hay muchas instituciones que están trabajando en los centros de desarrollo social, que creo que hay macrocentros, creo que son tres macrocentros y hay un número importante de centros alrededor de nuestra ciudad. Entonces tendremos que buscar el más cercano. Si no puede definitivamente, porque no encontró ninguno de estos, si tiene acceso a internet, ¿sabe qué? Busque, busque en internet en este famoso canal que lo tengo que mencionar en YouTube. Ahí hay muchos tutoriales, prácticas, muchas páginas que le pueden ayudar ahí en casa a practicar yoga sin que tenga que salir. Mi felicitación para Cristi, qué bueno que tienes esa inquietud, Cristi, me dirijo a ti en lo particular. Yo agregaría algo, es posible que haya cerca de ti alguna institución en la que te cobraron un poco, que a lo mejor no puedes pagarlo, atrévete a pedir una beca, ¿por qué no hacerlo? Excelente. ¿Por qué no? No es ninguna vergüenza decir no tengo con qué pagarlo, pero quiero hacerlo. Claro. Hay muchas personitas que saben yoga y que lo harían de mil amores sin cobrar un centavo. Y yoga es toda una filosofía, no es nada más un movimiento corporal. Bueno, pues seguimos platicando con el doctor Julián Villarreal, él es psicólogo y maestro en desarrollo humano y él habla de este decálogo para llegar a viejo. Doctor, esto lo va a manejar en algún curso, ¿verdad? Sí, antes que nada una confesión, Ale, a propósito de eso que acabas de poner, yo me desconecté de esa música, fíjate, yo realmente me suena extraña. A mí se me quedó clavada la tecla con los panchos y los boleros románticos. Y me doy cuenta de que no me actualicé para seguir a mis nietos, que son los que estarían en esa época. Y bueno, yo creo que también tendría yo que reconocer esa dinámica de los cambios en la música, en los bailes. Bellísima la flexibilidad que hay en los cuerpos. Yo les diría, retomando esto que me decías, me aparto un poquito del catálogo de Zarevsky, algo que tomé, no me acuerdo ni de dónde, pero no es idea mía. Yo les diría, no jubilen su cuerpo. Fíjense cómo bailan con esa flexibilidad, esas muchachas jóvenes. Yo ya no puedo bailar como ellas, pero puedo bailar a mi modo. Definitivo. Y puedo hacerlo de esa manera. Recomendaría también, no jubiles tu cerebro. Sí. No jubiles tu intelecto. Manténlo vivo. Aquí lo dice eso sí, Zarevsky en su decálogo. Ábrete a aprender cosas nuevas. Muy bien. A mí se me está dificultando, ahora lo confieso públicamente también, retener algunas cosas en la memoria. De repente evoco un nombre que no viene. Hoy en la mañana estaba tratando de acordarme de la utopía de Tomás Moro y no me vino el nombre de Tomás Moro. Lo dejé en paz y al rato me acordé del nombre. En fin, esto es como una recomendación muy abierta, muy general. Una recomendación de algo que yo lo pongo muy en claro es el tema de la sexualidad. Seguir nuevos modos creativos de ser sexual. En este sentido, Graciela Zarevsky hace dos recomendaciones, a mi juicio, muy sabias para ellos y para ellas. Primero se dirige a ellos, entre los cuales estoy yo, todos los varones que quieran escuchar esta recomendación, que no comparemos nuestra genitalidad a los 70s, 80s con nuestra genitalidad de los 15s o de los 20s. Ya no va a ser lo mismo. Sin embargo, aunque la erección no sea la misma ahora como lo eran aquellos años, la sexualidad no se reduce únicamente a la genitalidad. Claro. Nos abre un panorama tan amplio, tan disfrutable. Y lo digo, pues esto no ha sido una idea mía, en la sexología está escrito, el órgano sexual más grande que tenemos es la piel. Toda la piel es fuente de placer, claro que también lo puede ser de dolor. Pero creo que en la medida, y esto lo decía Epicuro, en que nosotros abramos nuestra piel a sentir, a gozar del tacto, del toque, que eso lo aprendimos desde pequeños en el pecho de mamá, no lo perdamos de vista. Eso en cuanto a los varones y también a las mujeres. Pero a las mujeres les recomienda algo muy sabio. No compares tu cuerpo con las de las modelos de moda. Claro. Tu cuerpecito de ahora es muy hermoso como es, aunque tenga algunas llantitas, aunque tenga algunos kilitos de más, pero sigue siendo un cuerpo hermoso. No va a ser como el de la Barbie, como dicen. Pero, ¿por qué no reconciliarnos? Y es una propuesta central del taller que ofrezco ahí en el Centro Cultural Loyola. Excelente. Aceptarnos como estamos. Hay cosas que podemos cambiar, pues vamos a cambiarlas. Hay cosas que no podemos cambiar, vamos aceptándolas. Esa es precisamente la oración de la sabiduría. Y esto lo va a ver usted en este taller, ¿verdad? El próximo jueves sería una parte de los temas que vamos a ver, claro que sí. Próximo jueves, ¿a qué hora, doctor? A las 10 de la mañana. Como tomamos muy en cuenta también nuestras limitaciones, vamos de cansancio físico y todo lo demás, la conferencia es una hora y media nada más. Cuando fuiste tú, se hizo un poquito largo y lo disfrutamos encantados de la vida. Además, fuiste muy bien recibida ahí por los asistentes. Creo que con esa flexibilidad podemos disfrutar de una conferencia, no más de una hora y media. En caso de que el grupo lo demande, podemos seguir un poquito de frente. No nos peleamos con eso. Es parte de la flexibilidad. Centro Cultural Loyola. ¿Teléfonos para quien se quiera contactar? 833-833-2508. Fíjate, no me falló la memoria. Excelente. Ahí está el teléfono. Comuníquese con el doctor. ¿Hay un... ¿Puedo dar el número celular también? Sí, por favor. Perfecto. 811-487-6013. Por si tiene usted algún interés en este taller que se lleva a cabo este próximo jueves, no se lo pierda, abierto a todos. Lleve al hijo, a la hija. Gracias a MC Biglam, que es quien nos da el vestuario del día de hoy. Gracias al doctor Julián Villarreal por acompañarnos. Al equipo de producción. Soy Alejandra Morales Acamerino por el maquillaje. Gracias a todos ustedes por hacer posible este espacio de gente grande. No se lo pierda. Busque la página del Centro Cultural Loyola para que vea más acerca de este taller. A Adrián Llerena, la asistencia de producción. A Cristi Beltrán en la producción, nuestros camarógrafos y a todo el equipo de producción. Que tenga un excelente día. Cuídense mucho. Hasta mañana. Tercera edad, digna y feliz. Depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente Grande. Gente grande.